Lamentando mucho no poder estar ahí, algunos problemas han impedido que pueda viajar pero sí estoy muy contento de que esté Corsario en el Festival de Mar del Plata donde siempre es una caricia poder estar. Quiero felicitar a su nueva directora artística, a Cecilia Barra Nuevo que conozco hace un tiempo, hice su mirada y creo que el festival ya de por sí es otro también quiero saludar a Marcelo Alderete que conocí en todo este tiempo y al cual he aprendido a creer y a respetar y también a Nico Valle que está ahí defendiendo y cuidando la película así que espero que la pasen bien, es un experimento muy interesante que hice con un pasolín y pura capornicidad con una cámara estenopeica es una cámara sin foco, sin lente, es un muy lindo experimento y también quiero saludar a algunos de los chicos que seguramente están ahí y la van a ver por primera vez, ya que nunca la ven antes así que bueno, espero que la pasen bien y nos veremos en el próximo si Dios quiere un abrazo grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!